Tú no me amabas tanto como yo te amaba Si al final dirías, tú te alejarías de este moreno ¡Sí, señor! ¡Aile volado, aire buena! 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 ¡Eso! ¡Aile volado, aire buena! 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 ¡Iguale, iguale, iguale! Me dices que me quieres puras mentiras Mientes sin remordimiento, esa es tu vida Puras mentiras Me dices que me quieres puras mentiras Mientes sin remordimiento, esa es tu vida Puras mentiras Aunque yo me enamoré, yo no entiendo para qué Si al final dirías, tú te alejarías esta morena Aunque yo me enamoré, yo no entiendo para qué Si al final dirías, tú te alejarías esta morena Vete nomás, ya no des un paso atrás Ojalá que un día no te levantas Por mí, mejor no vuelvas más ¡Étale, Moreno!